hola qué tal gente cómo están y sean bienvenidos a uno de su canal soul d y en esta ocasión chicos venimos con un equipo de plumas en la era rara vale este tipo de equipos es muy diferente a ave vale o sea incluso en la página axibu hay pues para mí una confusión en el sentido de que a ambos equipos los catalán como fathers pero pues realmente es muy diferente este equipo de plumas o de fathers con esta configuración específica a un equipo de ave vale pues los principales cambios para el que quizás no lo sepa en este caso serían los padres pierre vale triple padres pierre triple el lucas y pues aquí estamos viendo cómo tienen lo único que repetirían en este caso sería tri father pero tienen esta carta que en este momento se me acaba de olvidar el nombre oye cómo es que llama esa carta miremoslo en el marketplace se llama father fan vale o sea esa es una de las grandes diferencias del father fan que lo que hace es que consume fathers y pega golpes adicionales vale este tipo de equipos se veían más que todo en era mística si la memoria no me falla pero vemos como en esta temporada en la era rara al parecer se puede jugar este equipo y eso es lo que venimos a hacer en este vídeo vamos a ver cómo juega el equipo espero que las repeticiones hayan mejorado algo porque hace rato nuevos repeticiones y luego vamos a ver un equipo este está top 2 no lo vamos a ver del top 2 lo vamos a ver este es el más bajo del top 479 si para poder tener precios más asequibles para ti para mí vale o este que tiene triple triple father spear también me gustaría analizarlo o sea el tema es poder ver estos axis con precios más asequibles pero que igual te pueden llevar un top 500 ya que estos axis podemos hacer la prueba aquí rapidito buscar un similar y vamos a ver cómo quitémosle que sea normal quitémosle que sea aquatic pongámosle el father fan y el lucas mejorado y vemos cómo no aparece nada claro porque es que el square tickets ya entonces miren que con estas características sólo existen tres axis en este caso este jugador muy específico lleva un agua vale y vemos que agua sea para imitar esta composición el agua está en 138 dólares vale luego vamos a ver cuánto nos cuesta un equipo del top 479 pero es obvio que va a ser más económico bueno entonces vamos a empezar con lo que nos compete vamos a ir a las alas a las repeticiones y ahí explicamos más a fondo el equipo vale me parece que es lo ideal vamos a ver contra un equipo de de sponge o de burbujas que están fuertes esta temporada incluso hay un dominio grande de esos equipos en era rara por aquí lo podemos ver un 30 y sea del 1 al mil del top 1 al top mil un 36 por ciento usan ese equipo o sea como 360 personas no es un es un porcentaje bastante alto y el siguiente es anémonas pero bueno aquí no vinimos a ver eso vinimos fue a guachar una repetición bueno vamos a pausar pasa pero 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 solo estoy pausando no no estas repeticiones pero mira que perdonen chicos grabo esto en directo y las repeticiones de axi infinity parece que están peores que peor increíble axi infinity se quita las repeticiones entonces brother porque es que son tan malas o no 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 bueno nos toca verlo así al carrerón perdónenme chicos no es culpa mía es culpa de axi vamos a analizar entonces el front laner vamos a ver cuáles son las características que tiene por lo general este equipo luego volvemos a la repetición porque ya no la perdimos toda vamos a analizar el equipo bueno que si nos matan a un axi no vamos a poder analizarlo mucho pero bueno en fin hay dos cartas que en este caso se repiten en los tres axis que son lucas mejorado ya que te permite traer una carta de pájaro de cualquier parte de tu de donde esté la carta pero si está mejorado no tiene que ser inicial vale también vemos father spear que se repiten los tres porque con el father spear vas a ganar fathers o plumas en este caso luego ya vemos y nos en la me imagino que para volverse a copiar lucas confiden me imagino que porque venía con él no creo que el confidencia una parte esencial del equipo pero igual te sirve para limpiarte algunos venenazos garis también creo que venía con garis no creo que sea algo que él necesite mucho pero bueno le pone el quita de bufos y aparte le sirve para de pronto sacarle una carta importante al rival y am para llamar la atención en el front en este caso supongo que los axis importantes son los dos de atrás entonces pues llamo la atención por ejemplo contra unas anémonas que me estén pegando mucho atrás vamos con el mid laner el mid laner como les decía repite en este en este caso ya el mid laner el back laner repiten ya cuatro cartas lo que son lucas father spear tri father y father fam vale estas dos yo creo que están porque porque venía el axi con ellas no creo que sean necesariamente específicamente útiles pero él encuentra una utilidad poniéndole los limpia de bufos una carta gratis que puede lanzar en cualquier momento también para limpiar un debufo y bueno ya saben que hacen las otras cartas no father espiar cuando golpeas le da father a todos los axis aparte le tienen la plumita para que le dé más fathers tri father golpea entre más golpes por cada golpe que pegue te da una pluma y father fan como les decía consume hasta tres fathers hace cuatro golpes más un golpe por father consumido sea podría pegar siete golpes como máximo y vemos como el back laner es muy parecido excepto que en este caso tiene angrivir que yo creo que está por estar no creo que angrivir sea necesaria en esta composición y el vivir pero yo creo que el vivir si es más necesario incluso yo creo que un doble el vivir sería mucho mejor porque tú te llamas tú llamas la carta que tú necesites tú la llamas y luego lanzas a hacer vivir y puedes tenerla en la mano en ese mismo momento por ejemplo tiras un father fan golpea siete golpes durísimos usas lucas vuelve y llama a father fan usa hacer vivir y quedas con father fan en la mano o caso contrario usaste father fan el turno anterior vale inicia el nuevo turno con el vivir lucas llamas el father fan usa ser vivir bien el fervor a tu mano y vuelve y lo usas dos turnos seguidos vamos a ver cómo juega él en este caso tira triféder va a ganar plumas tira el vivir y usa lucas me imagino para por volver a ganar plumas y se guarda el father fan miren como en el turno uno ya tiene tres tres y tres las burbujas haciendo sus cosas de burbujas miren vuelve y tiene tira father descen father descen a yo creo que él se llamó más bien un father descen en vez de el trifader vale y queda con dos father fan en la mano pero ya tiene seis ocho y seis yo creo que aquí se tira el primero se los dije tiró el primero hizo trifader empieza a pegar al milaner tiene doble lucas puede llamar otra vez fader fan puede llamar otra vez fader speer en 2013 uffs casi le matan al primer axi miren llamó fader speer y fader fan uffs pero lo que pega es mi rey le pega de a poquito con esto le limpia bufos gana más plumas y se guarda al otro fader fan llama lucas miren todo miren el daño tan potente que hace este equipo prácticamente pudiendo tener father fans todas las manos con los lucas miren el daño que hace es una cosa brutal algo que no hemos podido ver porque las repeticiones no sé por qué esta vez no se dejaron pausar es el tema de las runas vemos que tiene momos dagger para generar más plumas y de esa forma también poder hacer más daño o poder ganar un poquito de ese daño residual que dan las plumas para el que no lo sabe si todo tu equipo tiene plumas y tú usas un golpe le da una pluma adicional a cada uno sino que en este caso me toca decirlo como es porque fue entre plumas y father se pueden confundir las father son las plumas rosadas que pueden llegar hasta 10 y son las que el father fan quita para poder hacer los golpes adicionales y las plumas son las que pueden llegar hasta 20 sólo se quitan en el caso que te quedes sin father y depende del número que tengan por ejemplo si tienen 10 cada golpe tuyo hace 10 más de daño entonces qué pasa si todos tienen father al tú hacer un golpe con el axi que sea los demás ganan una pluma entonces con éste vas ganas hasta cuatro dagas gratis entonces les puede dar hasta cuatro golpes adicionales de pluma a ellos para que hagan mucho daño no sé si me hice entender pero bueno para eso sirve momos dagger es gratis aunque el apete ahora está mucho mejor pero aún así es gratis tenemos el white of aquatic que te da una burbuja las burbujas pegan un hacen un poquito más de daño adicional cuando golpeas con a oe entonces lo único que hace es tener daño adicional el hombre y white of beer también te daño adicional pero le da una pluma a cada uno de tus axis desde el turno uno eso está muy bien porque sirve para arrancar con plumas y poder arrancar perdón arrancar con fathers y poder empezar a estaquear tus plumas para que cuando sea el momento del father de ese pues peguen bastante bastante fuerte me tocó explicarlo así porque está como bugeada la repe pero bueno chicos ustedes saben que en este canal nos amoblamos va contra un equipo de rage y vamos a ver cómo juega miren aquí le da una fader gratis cuatro plumas con el lucas llama lo que él necesite yo creo que volví llamó a otro father spear el rey haciendo lo que suele hacer el rey se llamó fader spear supongo trifa de eso nunca nunca sabremos que se llama y se guarda el fader fan como este equipo no le pega al back entonces por eso él no se preocupa por usar el and uff ya tan rápido uso eso le quita miren miren como cuando él pega 8 8 14 9 9 15 llama otro lucas pero él sabe que éste ya se le va a morir se guarda el trifa y se guarda el fader fan se le murió como ya se tenía presupuestado entra en rey parece que se va a entrar en rey uno entró en rey en esta punto yo creo que se va a se le murió era obvio adiós back trifa y al fader speed trifa y al lucas puede llamar otro fader fan y el men simplemente dice hasta aquí nos trajo el río entonces por lo que podemos ver chicos lo más importante en este equipo definitivamente es el lucas mejor dicho este axis este axis sería ideal poderlo ver vamos a ver cuánto nos puede costar este axis yo creo que el square tick no es tan necesario ah vale es que hay que poner el lucas sin mejorar y hay que poner el factor fan sin mejorar y miren prácticamente no existen con el vivir y trifa ver y lucas o sea estos axis así perfectos prácticamente no existen vamos a ver de los que no están a la venta a ver cuántos existen sólo hay ocho axis con estas características y ninguno está a la venta chicos bueno aquí no vinimos a ver lo que no podemos comprar sino lo que podríamos llegar a comprar entonces lo primero que yo a ver para mí es igual de importante para mí estas serían las cartas perfectas incluso podríamos quitar las mejoradas pero pues a ver si viene ya con ellas mejoradas pues está bien que son el lucas y el fader fan pero si yo pudiera quitar alguna yo creo que quitaría uff es que es tan difícil no sé si herlivir o trifader analicémoslo a ver este equipo tiene un herlivir este equipo tiene al menos un herlivir este vemos que tiene pin chic ya que si no tienes herlivir se anita es una carta que cuando tú uses lucas y y la carta que necesites quede en la parte de arriba del mazo tengas como hacer la rotación entonces vemos como pin chic puede ser una buena opción entonces vamos a ponerla vamos a poner la opción de pin chic a ver si si sale algo interesante con pin chic bueno doscientos diecinueve dolarucos dijimos que vinimos a ver cosas económicas otra cosa que podemos ver es que puede llevar un herlivir en el equipo pero miren que este equipo por ejemplo no tiene el tri el trifader este tiene solo dos en vez de tres este no tiene trifader bueno tiene un solo trifader entonces ahí podemos ir viendo que por ejemplo uno de tus axis puede llevar herlivir y el otro puede llevar quizás trifader no sé si me hago entender a ver vamos a ver si copiamos esta página la pegamos acá si entonces a este le vamos a quitar trifader y vamos a ver que sale bueno igual doscientos dolares bastante caro es que hay muy pocas opciones la verdad las opciones están carísimas herlivir ya lo quitamos por pin chic pues la única también sería quitar el pin chic que quité lucas fader fan quitemos las mejoradas también a ver si sale algo a herlivir bueno por acá hay uno a 66 dólares con lucas sin mejorar con trifader pero sin herlivir ni pin chic ah bueno quitémosle que sea o sea necesitas un pájaro pero quitémosle que sea pájaro aquí ya vemos un poquito más de opciones ya vemos un poquito más de opciones por ejemplo aqua los aqua se usan mucho un aqua 29 dólares aunque doble little old no me gusta tanto el little old la verdad es que es que no hay muchas opciones la verdad chicos miren aquí podemos ver cómo por ejemplo este men lleva un herlivir en el equipo tiene dos cartas gratuitas que son los ojos y la boca y solamente en este solamente lleva este no es lucas solamente lleva dos de las de las cuatro cartas que estamos necesitando este lleva el pin chic también creo que ese nerdy también para intercambiar cartas lleva en la espalda la de robar no lleva trifader sino que roba de otra forma entonces así así o sea para que me entiendan y ya para terminar con el video si quieren hacer una composición parecida a esta fíjense en estos equipos que están en el top 470 que tienen por ejemplo vemos que tienen momos dagger, momos dagger, doble white, white beer acá solamente tienen una pero tienen o sea por ejemplo tienen dos axis muy parecidos a lo que estábamos viendo muy parecidos a este por poner un ejemplo no le estoy diciendo que se los lleven ni es un asesoramiento financiero pero por poner un ejemplo digamos que estos dos axis con la mayor cantidad de cosas que necesitan en este caso father fan, trifader, father speed y lucas y un axis aquí lo podemos ver que tenga lo que ellos no tienen por ejemplo este axis tiene doble bueno si tiene un father speed pero tiene como robar cartas con la espalda como intercambiar cartas con las orejas aquí también vemos este en este caso como acá si tiene como robar cartas entonces vemos que este tiene el trifader que estos dos no tienen si o sea se empiezan como a complementar un poco este por ejemplo no tiene el father spear pero tiene el el winghorn que en caso de que algún axis queda mitad de vida pues lo puede rematar y tiene la colita que da más plumas entonces ahí pueden ir intentando reemplazar unas cosas con las otras aquí no les puedo mostrar los axis porque pues existen muy pocos pájaros solamente hay uno económico y no es el ideal de las otras razas hay otros axis pero la mayoría son littles owl que salieron mal y pues el little owl pega muy poco la idea no es usar little owl pero si de pronto tener opciones de robo por ejemplo este compinchic este compinchic en la espalda también puede robar no les estoy diciendo que vayan y compren esto ojo no es asesoramiento financiero pero está un poquito complejo hacer este equipo la verdad ahorita porque no hay muchos axis brideados con estas características ¿no? entonces pues nada chicos espero les haya gustado el video muchas gracias a las personas que se quedaron hasta aquí he estado un poco inactivo por cuestiones familiares nada grave afortunadamente pero pues voy a tratar de seguir trayendo videos cuando pueda y donde pueda y tratando de ayudarle a las personas que apenas están aprendiendo o las personas que quieren cambiar o curiosar equipos diferentes muchas gracias por acompañarme chicos nos vemos una próxima ocasión recuerden seguirme en todas las redes sociales darle like comentar por aquí está mi código de creador si desean usarlo muchas gracias a las personas que ya lo han estado usando y nada chicos nos vemos una próxima ocasión bye bye y y y y y y y y y